En un mensaje de unos segundos, el gobierno de Netanyahu dejó claras sus intenciones. El mundo debe saber, y los líderes de Hamas deben saber, que si para la festividad del Ramadán los secuestrados no están en casa, la lucha continuará en todas partes, incluida Rafa. Y con sus amenazas aumentan los temores de la población de Gaza. Hay miedo que una gran catástrofe pueda ocurrir. Los crímenes de la ocupación serán distintos, porque la mayoría de la población ahora está en Rafa. Esta es una pequeña localización, hay mucha gente. Si atacan, alcanzarán a los civiles. Aquí hay gente normal y pacífica, ciudadanos que no tienen a dónde ir. ¿Cuál es la culpa? Una futurible huida de Rafa deja pocas opciones a los que se desplazaron a este lugar, el último refugio de la franja antes de la frontera cerrada con Egipto. Incluso antes del anuncio de Netanyahu ya lo avisaban. Atacar a Rafa sería un gran problema porque es el único sitio que nos queda. Aquí la gente nos ha acogido bien. Su dolor es nuestro dolor. No necesitamos algo más peligroso que lo que ya nos está pasando. Y Rafa es el único lugar seguro que nos queda. Sería desastroso si algo ocurriese. Este es nuestro último hogar que nos queda. Gaza entera ha ardido. De norte a sur, de este a oeste. Y la mayoría de los 1,7 millones de habitantes, los que quedan vivos, ahora se refugian en una ciudad que también parece tener los días contados.